Un cordial saludo a todos, para los que no me conocen yo soy Fabian Agudelo, tecnólogo mecatrónico de automotores y en esta ocasión les voy a hablar un poco sobre el gobernador de aire. Este dispositivo muy importante en el sistema neumático de los camiones o de todos los vehículos que trabajen con aire comprimido, que tengan un compresor y tanques. La función de él es regular y garantizar la adecuada presión de aire en los tanques. Normalmente es a 130 PSI y que no baje de 90 o 100 PSI, ¿cierto? Muchos lo sabemos calibrar, pero no todos sabemos cómo trabaja. Bueno, entonces para empezar podemos ver que él tiene 7 puertos, pero los 7 puertos realmente solamente son 3. Porque si vamos a la realidad, este puerto de acá es el mismo puerto de acá y es este mismo puerto de acá. Estos 3 son el mismo punto. Lo mismo aquí en el medio. Este punto de acá es este mismo punto de acá y este mismo punto de acá. Y este sí está solito él, él trabaja solo. Este no se necesita más. Entonces, muchos sabemos que este tornillo de calibre se utiliza para aumentar o reducir la presión que cargan nuestros tanques de aire dentro del vehículo. Muchos hemos hecho la función de, no, hay que subirle presión a los tanques. Entonces vamos y con la llavecita 10 o la llavecita 11, dependiendo del destornillador de pala, le abrimos o le reducimos paso de aire hacia los tanques. Hasta ahí todo bien. Cuando de pronto nos vamos a cambiar el gobernador, decimos, no, esta manguera yo la quité de aquí y entonces esta va aquí. La otra que es un poquito amarillita, viene aquí. Y aquí como que no iba nada, entonces no me acuerdo. Entonces caemos en el error de hacer las cosas muy mecánicamente y no nos preguntamos qué función cumple cada punto. Y para eso es este video, cierto. Resulta que me va a pasar nada más en estos tres puntos de acá, en este de frente. Este punto de abajo es el punto de aire directo de los tanques, cierto. Aquí nos va a venir una señal directa de los tanques y va a empezar a recoger un resorte que va aquí adentro. ¿Qué pasa? Cuando la presión va subiendo, el resorte también va recogiéndose hacia acá, hacia arriba. Cuando la presión llega a 120 o 130 o a donde nosotros lo tengamos calibrado, ese aire que está entrando por acá, entonces me va a salir por acá. El que entra por acá me sale por acá, cierto. Esa es la función del gobernador. ¿Cómo lo voy a calibrar? ¿Cómo lo voy a conectar? Entonces es muy sencillo. Al puerto de abajo tiramos aire directo de los tanques. Al puerto del medio vamos a tener aire solamente cuando esté en 120 o 130 PSI. ¿Qué significa esto? Que de aquí vamos a mandar una señal al compresor de aire que le diga, hey pelado ya cálmese, no necesito más aire. ¿Sí o qué? Entonces de aquí sale una señal que le ordena al compresor no cargue más. Pero también podemos sacar una señal que la enviamos a la válvula secadora. Para decirle esto pelado, no voy a cargar más aire pero necesito descargar el agua que me tenga recogida. ¿Sí o qué? Hasta ahí todo bien. ¿Para qué sirve este orificio de acá arriba? Y mucho cuidado que he encontrado estos orificios tapados o con mangueras conectadas a tanques de aire. Este orificio es el respirador del gobernador o la descarga del gobernador o el desfogue del gobernador. Como sabemos cuando hay circuitos neumáticos comprimidos siempre va a tener, siempre va a ser necesario que cuando deje de mandar aire, el aire que queda encerrado en el circuito salga por algún lado, se descargue, se desahogue. Entonces para eso es esto. Una vez la señal sale desde acá a 120, 130 PSI y ¡tán! Salió para el compresor, salió para la válvula secadora, inmediatamente dejó de cargar. Como dejó de cargar entonces el resorte que está comprimido acá empieza a descomprimirse hasta que sella acá. ¿Qué pasa con el aire que queda en las líneas que van para la secadora, en las líneas que van para el compresor de aire? Necesitamos que descargue por algún lado. Y esa descarga es por acá. Entonces este necesariamente tiene que estar siempre libre. De pronto lo vamos a encontrar con un filtrico para que no se nos tape, con un sedazo para protegerlo de todo, de toda la suciedad que le pueda caer. ¿Cierto? Bueno, dentro de los síntomas que presenta un gobernador malo está la fuga y la fuga precisamente se da por este edificio de acá. Cuando vemos que este edificio tiene fuga de aire, el gobernador está malo. Otro síntoma es que de un momento otro se subió la presión de aire, no reguló. Vamos a chequear y no hay fugas. Síntoma del regulador malo, del gobernador malo. O por el contrario, se queda la presión abajo, se queda la presión abajo, no pasa de 60, no pasa de 70. Ojo que no quiere decir que siempre sea el gobernador es malo. Hay que entrar a diagnosticar otras partes primero. Cuando hay baja carga de aire, también puede ser el gobernador malo. ¿Qué daña el gobernador? Número uno, importante, agua. Agua en el circuito neumático. Y número dos, la que más se ve, aceite. Aceite en el circuito neumático. Ese aceite es dañino para todas las válvulas, bombas, gobernadores, todo lo que sea el circuito neumático. El aceite ataca los orrin que hay dentro de todos los componentes neumáticos y los daña. Listo amigos, espero que les haya gustado el video. Les voy a dejar un esquema para que ustedes tengan en cuenta cómo pueden conectar un gobernador de aire.